Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Aiva07 y en este video veremos cómo solucionar el bug del desafío de Prendele Fuego a Estructuras. Este desafío yo lo había subido, pero mucha gente me dijo que no les funcionaba. Crack, les voy a enseñar a cómo solucionar el desafío y es una forma para poder hacerlo sin problemas, ¿ok? Lo van a poder solucionar al 100% y completarlo muy fácil. Pero mientras voy con el método, recordarles a todo el mundo que se suscribe al canal, suscríbanse para que no se pierdan todas las guías de Fortnite como esta. Y ya que estamos, crack, recuerden que pueden usar el código AivaX en la tienda de Fortnite. Y apoyo a un creador, escriben AivaX y aceptar y de esta forma estarán ayudando muchísimo al canal. Y me salí de la partida para enseñarles a cómo solucionar el bug. Y la verdad, crack, como les dije, es muy fácil completar el desafío, pero para solucionar el bug y que pueda contarnos la verdad es bastante complicado. Lo que tenemos que hacer es irnos aquí a nuevas misiones y lo siento, crack, pero tenemos que bajar al final, ¿ok? Esto es algo muy complicado ya que tenemos que bajar al final. Y fíjense en las misiones de color verde o las de color gris. Tenemos que hacer que una de estas misiones diga préndele fuego a estructuras. Estas misiones se cambian cada 24 horas, pero si hacemos una va a aparecer otra gris y si hacemos la gris va a aparecer otra y así. Así que tenemos que hacer muchas de estas misiones hasta que nos salga finalmente aquí una que diga préndele fuego a estructuras. Y por alguna razón cuando tengamos una misión gris o verde que nos pida prenderle fuego a estructuras, hacemos lo que normalmente deberíamos de hacer, lanzarle luciérnagas a las casas y listo, empezaremos a completar este desafío. Es la forma de hacerlo actualmente porque está bug, pero yo les recomiendo que esperen a que Fortnite solucione el bug, que supongo que dentro de unos días va a poder solucionarlo y así podremos hacer el desafío tan fácil como recoger unas luciérnagas y lanzarlas a una casa y ahí iremos quemando estructuras. Espero que les haya gustado el video y que les haya servido. Recuerden que todos los desafíos están subidos en el canal, así que si les falta alguno de ellos, pásense por ahí y nos vemos en la próxima.